El ex diplomático Mauricio Díaz afirma que los nicaragüenses deben de estar claro que las resoluciones de la ONU no van a tener efectos mágicos sobre la realidad y que probablemente estén encaminados a acumular presión internacional para que el gobierno atienda razones y siga la ruta señalada por diferentes instancias internacionales. Como por ejemplo la Unión Europea o el gobierno de los Estados Unidos o el Congreso Norteamericano, en el sentido de que se debe de buscar una solución política, una ruta civilizada para encontrar una solución. En manos de la alta comisionada no está la posibilidad, por ejemplo, de invocar el principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio creado por el exsecretario general de Naciones Unidas, don Kofi Annan, desde 1995. Pero que requiere pasar por el tamiz del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con toda seguridad ella no tiene esa potestad porque ahí están los vetos de la Federación Rusa y de China, que son aliados del gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua. Entonces tenemos que entender los nicaragüenses que estos son iniciativas encaminadas a presionar más. Díaz agrega que todo está dicho. De Nicaragua se sabe todo. Nicaragua está en el ojo de la comunidad internacional en el sentido de que aquí ya se ha documentado todo de graves violaciones a los derechos humanos documentadas por los organismos que se crearon en el proceso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y hasta el día de hoy, perdónenme la expresión, pero la vida sigue igual. Entonces, ¿qué esperar de esta nueva resolución? Bueno, probablemente más presión al gobierno de Managua y llamados exhortativas vehementes que parece que aquí no tienen ningún efecto. La ONU informó que abordarán la crisis de Nicaragua durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se realiza del 15 al 19 de junio. Noticias 12, Darlene Tellez.